Nos venimos al deporte de nuestra provincia. Este fin de semana hubo una feria importante que tiene que ver con la octava edición de la Feria del Deporte. Allí hubo novedades muy importantes. Te las contamos en el siguiente informe. Por octavo año, la Confederación Mendocina realizó la Feria del Deporte, una iniciativa que invita a conocer distintas disciplinas y disfrutar de un día en familia. El motivo de la feria es mostrar la oferta deportiva que tiene la provincia, cosa que los padres y la gente joven y la no tan joven puedan venir ver las distintas disciplinas que aquí se presentan. Es una muy buena idea con respecto a que todos los deportes, toda la gente vea los distintos deportes que hay, las distintas disciplinas. Primero para la promoción y la difusión. Y segundo también para informar a la gente que es un deporte inclusivo. Con demostraciones, stands y mucho compromiso, deportistas de distintas edades buscaron acercar el deporte a la gente, en tanto que algunos de ellos fueron distinguidos por su participación en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Creo que es muy lindo para el que ve y dice, wow, son varios deportistas los que están y los que lograron y lo consiguieron. Y también a nosotros como deportistas que por ahí se ponen momentos duros, difíciles, como un mínimo reconocimiento, es muy lindo, así que está bueno. Estoy mucho tiempo afuera, remando con otras personas de otros lados del país y volver acá, en mi casa, con mi familia, mis amigos y mi club es re importante, es re lindo para mí. Y cada diploma, cada cosa que te dan es como un mimo al alma. Creo que es re importante para el deporte en general, el deporte amateur, que nos reconozcan y también lograr hacer una imagen con nosotros, pero también con todos los deportistas que estamos, que sumamos al país. Al color propio del evento se sumó el anuncio de la Casa del Deporte Mendozino, una sede física para más de 40 asociaciones deportivas que será emplazada en el predio del Parque San Vicente, entre calles Nihuela e Italia, donde se desplegó la feria. Recordamos que este lugar, el Parque San Vicente, se proyectó como un polo deportivo, de hecho ya tenemos la cancha provincial de hockey, tenemos el club municipal, tenemos una cancha de skate, la Unión Argentina de Rugby, bueno, todo eso se suma, ahora tenemos la Confederación Mendocina de Deporte, que bueno, que muchas de estas disciplinas necesitan el apoyo y tener su sede propia. Bueno, acá la idea es justamente unificarnos, trabajar en este lugar todas las federaciones, cada federación va a tener su locket, va a tener la posibilidad de trabajar y potenciarse. Realmente, este lugar va a ser el polo de potenciación del deporte de la provincia.